¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Y quiso el destino enlazar, que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol, piso un tanto ángel de tus pupilas Que me ilusieron volver a verte, sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más, y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a verla ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Y quiso el destino enlazar, que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol, piso un tanto ángel de tus pupilas Y en mi misión volver a verte, sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más, y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a verla Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres